Hola amigos de Fotovice, bienvenidos a este nuevo video, hoy vamos a ver la review de esta gran bicicleta es una bicicleta GW-8.4, es de manufactura colombiana, esto es en acero es una bicicleta que por sus características es buena para pequeños descensos en montaña no trocha, no piedra suelta, pues porque es muy económica y es bastante arcaico este sistema del resorte, entonces hablemos que es una bicicleta para ring 26 que tiene los populares frenos V-brake, que son por cierto muy buenos pero pues ya en cuanto a eficiencia de frenado se recomienda el freno de disco y que ojalá sea de hidráulico, no mecánico qué más se puede decir de esta bicicleta, es una bicicleta más o menos como del año, yo la vi en el año 2007 creo que salió, este marco pues es reciente, o sea el modelo salió como en el 2007-2010 pero estaba como modelo como 2018, qué se puede decir, está con cositas básicas el cliente la tiene con un grupo Millennium, que es lo más básico, lo más común y de combate, listo, lo que hace curiosa esta bicicleta es que al tener este resorte, esta suspensión la hace muy saltarina, listo, como le digo a este resorte no es que sea del todo pues idóneo o macizo, preciso, con control del rebote, mira esto como lo pone a saltar a uno es un buen marco para la introducción, o sea si absorbe bien los golpes pero al momento usted hace un domicilio con esta bicicleta, le cuento que empieza usted a saltar mucho otro contra es el peso, esta bicicleta así más o menos pesa por ahí sus 16 kilos así armada ya en otro video, el video que subí hoy, no sé cuándo va a subir este el solo marco pesa 4100 gramos y la suspensión pesa como 2100 y punto entonces eso ahí ya van casi 6 kilos y medio, entonces pues no se justifica y ya, no quería hacerle como más el review pero entonces si las especificaciones que más o menos se le pueden hacer, o que tiene más bien, se le puede adaptar un freno de disco pero tocaría soldarle con una platina y ya, también otro pronto cambio que se le puede hacer a esta bicicleta es cambiarle este triplato, poder un diplato, bueno poder hacerle, dejarla como más, más modeluda y ya, esta muy bacana, es de un cliente, me la acabo para mantenimiento y ya, entonces espero que el video les haya gustado, no olviden compartir, comentar, suscribirse ya somos casi 4000, como 4200 suscriptores, muchas gracias por eso, listo, se les quiere gracias por ver el video